Selecciona a tu héroe. La humanidad está encadenada y yo encontraré la llave. No perderemos esta batalla si luchamos como uno. Bueno, no se los haces personal cuando yo consiga más eliminaciones. ¿Sí? Hola. Mamás, 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 mamás. Saludos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Te aproxima de mi a la La posición es insuperable. Únanse a mí. En camino. Solo tienes que pedirme ayuda. No puedes escapar de mí. ¡Auxilio! Ya. Un poco de veneno. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Apagando la fluidez! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Victoria! La jugada de la partida ¡Suscríbete! ¡Gracias! Llegando a la península antártica para la batalla. Selecciona a tu héroe. Llegando a la península antártica para la batalla. Llegando a la península antártica para la batalla. La península antártica para la batalla. Llegando a la batalla. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1 Segunda ronda Capturen el objetivo La victoria es más segura a cada minuto Genji está contigo ¡Buenas victoria! ¡O Kritijk! ¡Ir 18, 2, 3, 2, 1! ¡Gracias! ¡Capturando el objetivo! ¡Gracias! ¡Gracias! Este mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!